Así es la viva. Vamos Claudita. Arriba. Yo voy a dejar por acá. Sí, cambia, cambia el objetivo. Dejé que él se queda abajo. Por arriba sí se queda abajo. Oye, tira que la barriga sí, pudo. No, vayas tú, vayas tú. Vos toca, o sea, lo que me voy a ir a tocar. Tome. 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 ¡Gracias! 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 Que su imagen sea realidad Y así tú nos morirás Yo sé que el mundo lo traerá Y así tú nos morirás Yo sé que el mundo lo traerá Y así tú nos morirás 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 Gracias, fuerte abrazo para que hagas el flor ¡Fuerte! Gracias Chiquilla